Pues efectivamente es un trabajo que nos ha costado un poquito, pero lo hacemos con gusto, ¿verdad? Porque al final sabemos que los docentes también lo merecen, han estado a la espera de estabilizar su situación laboral para el año 2012. Por lo tanto, el día de hoy, como ustedes pueden observar, estamos presenciando la firma de los contratos del personal 021. Son 965 docentes que estamos atendiendo de los diferentes niveles, preprimaria, primaria, básico y diversificado. Y esto pues, hay una satisfacción a nivel de institución derivado de que esto garantiza la atención de los niños. A partir del 2 de enero, los maestros se presentan a sus escuelas y obviamente pues garantiza la atención para arrancar con éxito el ciclo escolar 2012. Y por otro lado, individualmente a cada docente pues también le garantiza su estabilidad laboral, una, y también su pago de salario que salga en el menor tiempo posible. Por el momento nosotros estamos trabajando el mismo número de docentes porque solo estamos trabajando recontratación. No hay contratos nuevos, quiero aclarar. Este es un proceso únicamente de recontratación del personal que ha venido laborando en el ciclo escolar 2011. Nosotros estamos delegando a los supervisores educativos y coordinadores técnicos administrativos que en los primeros días de enero, ellos evalúen las diferentes necesidades de las escuelas a efecto de trasladar a la dirección departamental los requerimientos necesarios y nosotros a su vez al Ministerio de Educación las peticiones si hubiese necesidad de un mayor número de contratos para atender el incremento de la demanda estudiantil que se pudiera presentar en este ciclo escolar 2012. Así es, nosotros estamos garantizando la atención, aunque no se puede garantizar en un 100% porque hay datos que se desconocen, por ejemplo, no se ha concluido la inscripción. Este es un proceso que se concluye todavía en enero y por lo tanto no tenemos la certeza del número de estudiantes que va a asistir ahora a las aulas en lo que es el sector público, por lo tanto podrían haber necesidades que se queden insatisfechas, pero estas obviamente las vamos a trasladarnos al Ministerio de Educación en su momento y esperaríamos que en realidad se nos conceda un mayor número de contratos para que toda la población esté atendida el 100% aquí en Xuchitepec. A nosotros desde el día martes 29 somos 11 personas las que estamos en la dirección departamental atendiendo el proceso, lo hemos hecho con mucha responsabilidad, con entrega, hemos estado saliendo hasta las altas horas de la noche en estos últimos tres días para garantizar que los docentes firmaran el día de hoy. Es un proceso que nos ha costado un poquito, una logística que viene del Ministerio de Educación y hasta el día martes nos dieron ya el primer restartazo de poder nosotros empezar a generar en el sistema. Hemos tenido algunos inconvenientes internos, pero finalmente el día de hoy estamos garantizando la firma. Esperamos que el 100% de docentes se presente el día de hoy porque la meta es entregar el día de mañana los contratos firmados en el Ministerio de Educación.